Bueno, este tema va dedicado para el maestro Ricardo Romero y su programa El Club de los Desvelados en este festejo de los 300 programas de este gran encuentro que siempre tenemos todos los desvelados los sábados a la noche un gran abrazo también para su productor Guillermo Romero y para toda la gente que siempre se engancha en este gran programa que tiene Crónica TV para el maestro entonces el tema Vagabundo de los Panchos, para usted maestro ¿Qué importa saber quién soy? Que de dónde vengo ni por dónde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos morirán tan llenos de amor El sol brillando infinito y el mundo tan pequeñito ¿Qué importa saber quién soy? Que de dónde vengo ni por dónde voy Solo quiero que me de tu amor, que me da la vida, que me da la luz ¿Qué importa saber quién soy? Que de dónde vengo ni por dónde voy Solo quiero que me de tu amor, que me da la luz Solo quiero que me da la vida, que me da la luz Solo quiero que me de tu amor, que me da la vida, que me da la luz Solo quiero que me de tu amor, que me da la luz Para usted maestro